No es obligación trabajar en todas las comisiones, fue lo que dio a conocer el primer regidor de Río Verde, José Antonio Hernández Ramos, a quien el presidente municipal le designara las comisiones de agua potable, obras públicas y grupos marginados. El regidor del ayuntamiento, representante del Partido Revolucionario Institucional, mencionó que para poder trabajar y sacar adelante estas responsabilidades, en primera instancia, platicará con los directores de los departamentos. Las comisiones que me han tocado es el agua potable, obras públicas y la otra que es a grupos marginados. Bueno, es no una obligación en todas, y para mejorar necesitamos ponernos de acuerdo con los directores de dichos departamentos, como es el agua potable y lo de obras públicas. Bueno, es no una obligación en todas, y para mejorar necesitamos ponernos de acuerdo con los directores de dichos departamentos, como es el agua potable y lo de obras públicas. Mi opinión es que es una persona que ya conoce el mecanismo del Sazar, y es una persona que sabe hacer las cosas y que sabemos que va a salir adelante con lo que es el Sazar, porque antes ya estuvo y hizo un buen trabajo, y yo creo que ahora lo va a mejorar. Bueno, nuestra responsabilidad es ayudar a que el municipio salga adelante, porque estamos en un atraso de muchas cosas en lo que es obra, en lo que es no tenemos industria, queremos que a ver si entre el presidente municipal y los regidores y síndicos, traer industria a Río Verde para que haya más empleo.